Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Yanji, bienvenidos a mi canal El Arte de lo Cotidiano. Hoy es 10 de mayo y en México celebramos el Día de la Madre. Normalmente celebramos solamente con alguna comida, pero mi hermana nos invitó hace tiempo, nos apartó esta fecha para un evento donde asistirá a la Sonora Santanera y tocará con música de orquesta, así que va a ser algo muy especial. Les voy a grabar todo lo que pueda y espero que lo disfruten y vean todo el video. ¡Suscríbete al canal! No sé, pero con descuento en las 6, 6, 500. No sé, pero con descuento en las 7, 500. ¡Nos vemos!! ¿En cuánto queda esta? 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 Se está cuidando aquí a su nidita ¿En cuánto queda esta? 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 ¿A las 6? ¿En cuánto queda esta? ¿A las 6? ¿En cuánto queda esta? ¿En cuánto queda esta? ¿A las 6? ¿En cuánto queda esta? 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 ¿Está perdida? ¿Est quién vas a poner? ¿Senos snacks que está observado? ¿Está por la rebelión? ¿Está por la rebelión? ¿Está por la rebelión? ¿Está por la primera vez? En la maraquín ya lo conocen Quien es un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un mariquín Todos lo conocen por banchito Porque baila el chanata ¡Lamor! ¡Lamor! Perfume de gardenias Viene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tú dices un ántimo De alegresidad Se mueren tus cabellos ¡Lamor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!